Música A mí me gustaría que todos oyeran la música de Amalina Porque Amalina es el músico arabismo de rock que hay arabismo de España Porque ellos tocan música que a ellos les gusta lo que hacen Y eso para mí es música de calidad Para mí Amalina es vida Que esa música merece la pena verla Porque es música que de verdad vale la pena Muy bien Ya está Música 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 Música